Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía No tenía que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar, como popa, aterriza un incluso Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad, a mis amigos ya no están Y el remedio que me quedé es aguantar Fui temido, te respetaron, pero se acabó Y perdí el amor, de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios que planas que hay en mí Y no hay duda alguna El amigo que crees conocer, resulta un extraño Y no te descuides, pues solo te quedarás Celebra tus bromas, te crees aceptado, pero peligras Acabas en un armario, pues ya te olvido Cambios españoles que hay en mí Cambios Cambios de tranes que hay en mí Y no hay duda alguna Y no hay duda alguna ¡Suscríbete al canal!